Me alegra enormemente participar esta mañana junto a todos ustedes en la reapertura de este histórico mercado de San Miguel que después de renovarse y convertirse como ustedes pueden comprobar fácilmente en un centro lleno de encanto, de atractivo, de ambiente cosmopolita y vanguardista hemos podido inaugurar en la mañana de hoy que el mercado va a crear más de 200 empleos en los 34 puestos que tienen aquí. Son 1.500 metros cuadrados de superficie que incorporan nuevas zonas de venta, degustaciones de productos, servicios de catering, catas gastronómicas y que tiene unos puestos realmente atractivísimos para todos los ciudadanos. ¡Gracias!